El capitalismo en la Unión Soviética Con el restablecimiento del capitalismo en la Unión Soviética Y luego del 78, cuando se restablece el capitalismo en China El imperialismo a escala mundial lo celebró enormemente Y a partir de ahí se desató, como todos ustedes saben Y no solo saben, sino que lo han vivido Porque acá veo muchos jóvenes Es decir, que han nacido casi a la política, por decir así En un momento de una gran ofensiva De reaccionaria del imperialismo a escala mundial Esa ofensiva tuvo una teorización Que fue la más clásica, la más conocida Que fue la famosa tesis de Fukuyama Que todos ustedes conocen Que dijo, bueno, que el capitalismo a partir de esta realidad Era la estación terminante de la historia Es decir, que el capitalismo podía ser emparchado Podía ser mejorado Pero, digamos, la teoría revolucionaria De que había que, digamos, derrotar, derrocar este sistema Había sucumbido con la derrota Con lo que había acontecido en la Unión Soviética Y con lo que había acontecido en Chile Ustedes, que les es difícil imaginarse Lo que era un tercio de la humanidad Dirigido por el proletariado Lo que era el socialismo era el mundo Por lo tanto, las condiciones eran muy distintas A las que nosotros, a las que tenemos que luchar ahora Era un punto de referencia para cualquier lucha En cualquier lugar del planeta Era un estímulo, era una fuente Y, bueno, en primer lugar Era una sociedad que había resuelto Los problemas que el capitalismo No había podido resolver en toda su existencia Y por el otro lado era un estímulo gigantesco A las luchas de la clase obrera Y de los pueblos oprimidos de todo el mundo Por lo tanto, esto tuvo consecuencias En el terreno económico En el terreno político En el terreno filosófico, teórico Es decir, hemos conocido Ustedes han conocido lo que es la expansión De las teorías reaccionarias En todas las líneas y en todos los campos Basta decirle que incluso en el terreno De los derechos de los trabajadores Esto ha afectado al conjunto del mundo En lo que hace a los derechos de los trabajadores En la conquista de los trabajadores En el derecho a la gana Es decir, tuvo consecuencias Muy grandes Pero esto tuvo también un impacto Muy grande en las fuerzas Revolucionarias Entre los marxistas, entre los comunistas Entre el movimiento obrero Y el revolucionario comunista mundial Porque la pregunta fue ¿Qué había pasado? Y sobre todo Una pregunta que a partir de la propaganda reaccionaria Metió el imperialismo Que es decir, bueno Esto es inherente al socialismo Es decir, el fracaso de esto es inevitable Bueno, ustedes conocen Que nosotros debatimos mucho Que esto no era fracaso Que no era pérdida de vigencia del marxismo Sino que era una derrota Pero bueno, pero ellos no lo formularon así Y más allá de eso No venían las cosas claras En el conjunto del movimiento obrero y comunista mundial Para tener a su vez Una explicación coherente Clara, científica De lo que en realidad había acontecido La trascendencia del pensamiento Del pensamiento maoísta El peligro de la experiencia soviética No solo la integró a la realidad china Y desató la revolución cultural Para impedir que pasara en China Lo que había pasado en la Unión Soviética Y luchó denodadamente Diez años para impedirlo Porque el peligro de la restauración Era real Aunque muchos de nosotros Cuando viajábamos a China Un poco no lo creíamos Vemos tanta lucha Tanta claridad Tanta lucha de los maoísta Como puede ser Que ellos te decían Cuando llegaba Bueno, hoy es roja Mañana puede ser blanca Incluso la última vez Que estuvimos Nos entregaron la carta Que mao le había dicho A Chanchín Que decía Bueno, la derecha Incluso preveía Que la derecha Podía triunfar Entonces Porque no solo hizo eso Sino que elaboró Una teoría Que nos sacó De las tinieblas Y dio luz Y dio luz A los marxistas Porque fueron Los propios marxistas Quien analizaron La derrota De los marxistas Desde un punto de vista Marxista Y fue así Que entonces Elaboró Lo que Se considera Que es uno De sus aportes Más grandes Al desarrollo Del marxismo Que es La teoría De la continuación De la revolución Bajo las condiciones De dictadura Y proletariado O bajo las condiciones Del socialismo ¿Y qué dijo Mao Zedong? Dijo que Efectivamente Que la etapa Del periodo De la construcción Del socialismo Va a ocupar Un periodo Históricamente Largo Ustedes dirán Bueno Esto es una verdad De perogruyo Sí Pero Nosotros no lo creíamos Así No solo eso Ya en el siglo Marx Había pensado Que iba a ser Más rápido Los propios Revolucionarios Rusos Cuando incluso Fundaron La Internacional También pensaron Que la revolución Iba a ser Más rápida En Europa Fueron Fueron pasos Tiempo 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 En todo ese Período Que va Desde el 56 Al 76 Mao Va precisando La elaboración De esta teoría En sucesivos Trabajos Arrancando Por acerca De las contradicciones En el seno Del pueblo Donde Dice Que Aún Resuelta La transformación Socialista De la propiedad De los medios De producción Subsisten En la sociedad Socialista Clases Lucha De clases Y peligro De restauración Y Este Llegó A esta conclusión Desde la práctica Revolucionaria Pero Siguiendo A Marx y Leren En el sentido De desentrañar Que Lo que Marx Había Dado Como las dos Grandes Contradicciones Que recorren Toda la historia De la sociedad Humana Eran también Válidas En el socialismo Es decir Que la contradicción Entre el desarrollo De las fuerzas Productivas Y las relaciones De producción Y entre la base Económica Y la superestructura Que Como él señaló En el prólogo De la contribución A la crítica De la economía Política Eran las contradicciones Que recorrían La historia De las distintas Sociedades A lo largo De toda la historia De la humanidad También eran Válidas En el socialismo Y entonces Dijo En el socialismo Que son Válidas Y por eso Se tensó La lucha Alrededor De la lucha Pasar En el plan En el plan Económico En el terreno De la tecnología Del desarrollo De las fuerzas Productivas Y demás Es como diciendo El poder Está tomado A partir de ahora Hay que desarrollar La base económica La base material Para demostrar Que el socialismo Es superior Y Mao Y Mao Dijo No No es así Nosotros En el socialismo Tenemos que librar Una batalla Muy importante En el terreno De la superestructura En el terreno De las ideas Para fortalecer La ideología Proletaria Y para fortalecer La dictadura De proletariado Todo esto Para hacerla Concordar Con la base Económica A su vez Tenemos que Profundizar Permanentemente La revolucionalización De las relaciones De producción Para desarrollar Las fuerzas productivas Y a su vez Tenemos que desarrollar La técnica Que avanza Y los avances Tecnológicos En las fuerzas productivas Y desarrollar Las fuerzas productivas Para desarrollar La propiedad socialista De los medios De producción Y fortalecer La ideología Proletaria En la superestructura Es decir La relación De fuerzas productivas Relaciones de producción Y de la base económica Con la superestructura También era válida Porque efectivamente Fíjense ustedes Que esta tesis De Tensio Pina En un país Como China Que le había dado La propiedad privada De parcelas A millones de campesinos ¿Cómo es que Se podía decir Que había que Estabilizar La superestructura Y no Revolucionarizar Las relaciones De producción Eso significaba Que no se avanzaba Con el socialismo En el campo Ni se creaban Condiciones Para los desarrollos Y perpetuosos De la fuerza productiva Pero esto Se daba en el terreno De la lucha Política Ideológica En el terreno De la superestructura Esta verdad Esta verdad Que puso de nuevo La teoría Marxista Al mando Para analizar Los problemas Del socialismo Significó Un aporte gigante Porque entonces Explicó Que es lo que En realidad Estaba Acontecía Que iba a acontecer En el socialismo Y por un largo Período Porque efectivamente En el socialismo A diferencia Del capitalismo Donde las contradicciones Entre el desarrollo De la fuerza productiva Y la relación De producción Y la relación De producción Con la superestructura Tiene un carácter Antagónico Irreconciliable Que se resuelve Con la revolución Para destruir El Estado Para poderse hacer De la propiedad De campos Fábricas Y bancos Para que todos Decidan todos Y todo sea de todo Y todos decidan todo Y avanza entonces Esa sociedad Y ese proceso Proceso productivo Y avanza El socialismo En la relación De producción Y avanza Es decir A diferencia Del capitalismo Que es una Contradicción Irreconciliable Que se resuelve Por la revolución En el socialismo Dijo Mao Zedong Ya en el 56 Y 57 Hay consonancia Y contradicción Es decir Tomando a pecho Que dice Marx Que las relaciones De producción En un determinado Mento de estímulos Se transforman En entradas Y entonces Esto es cuando Se habla Una época De revolución social Entonces Él dijo Bueno En el socialismo Se consideraba Que estos Siempre estaban En consonancia Y él dijo Ese no es Un pensamiento Dialéctico Hay consonancia Y contradicción Hay consonancia Y contradicción Entre las relaciones De producción Y las fuerzas Productivas Donde de estímulo En un momento También se transforman En entradas Y para cambiar Esto Se necesita Una gran batalla En el terreno De la ideología De la política Del propio poder O sea En el campo De la superestructura Y no solo Dijo eso Sino que hay momentos En donde Entre esta consonancia Y contradicción Empiezan a predominar En determinados Sectores De la sociedad De la economía Del Estado Y bueno Y determinadas Relaciones de producción Que efectivamente Entran en No están en consonancia Sino que entran Son trabas Y entonces Se entra en un periodo También De Una época De revolución Y entonces Este es el fundamento Teórico Político De las revoluciones Dentro Digamos De revolución Dentro De la revolución Pero con una particularidad Que en el poder Está la clase obrera Y los revolucionarios Que tienen que librar Una lucha de masa Para desalojar De las porciones Del poder Que se ha ido Apropiando la burguesía Y de esa manera Asentar El socialismo Y entonces El mundo Conoció una revolución Inédita Por eso Es la teoría De la continuación De la revolución Bajo las condiciones Del socialismo Y de la dictadura Del proletariado Nosotros Por ejemplo Tuvimos ocasión De visitar En una oportunidad Una provincia china Que para ellos Era pequeña Pero para nosotros Era muy grande Tenía unos 60 70 millones De habitantes Y asistimos A una Con este compañero Que acaba de fallecer Lund Jorge Lund De Santiago del Estero Entre otros Porque era una delegación De cinco compañeros Nos llevaron A una asamblea Muy grande Que había En China Entonces Estaba la Televisión Calculamos Que abrió Unas 10 mil personas Eran Cuadros Militantes También En donde Había una gran Polémica Nosotros Lógicamente Fuimos Contraductores No pueden Se imaginan Ustedes Entonces Cuando Nos traducían Había un Gran problema Y era que Un campesino Había llevado A comer Maíz A sus Gallinas A no A su Pequeña No A la Parcela Privada Sino A lo que Era La Parcela Común Porque había una parte Al hacer la reforma agraria Prácticamente Pasaron a ser Propietarios De la tierra Millones 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 De Campesinos ¿Por qué Esto del título De la Propiedad? Acá un Pequeño Paréntesis Por eso Que Cuenta Otto En su libro Sobre Si ha muerto El comunismo Que es también Una anécdota Con el Che Guevara Porque En Cuba El Che Guevara Estaba en un acto Y en un determinado Momento Un campesino Que le habían dado A la tierra Se paró Y en un acto Le dijo Quiero el título De propiedad Y entonces El Che le dijo Dice Bueno Tenés Te dimos la tierra Te dimos los fusiles Si te la vienen A sacar Tirar Y el campesino Dijo Ya sé que tengo La tierra Ya sé que tengo El pifusil Ya sé que Si vienen a sacar Me tiro Pero yo además Quiero el título Es decir Y lo mismo Que planteamos Nosotros acá Es decir La lucha Por la tierra Era Fue la condición De la alianza Orrero-Campesina Y más En donde No solo Como en China El campesinado Era el contingente Principal Dentro de las fuerzas Motrices De la revolución Entonces La lucha por la tierra Se hizo La gran bandera Fue la reforma agraria En toda la lucha armada La lucha armada Y la gran bandera Política Y en el terreno Económico Fue eso Y por lo tanto Hecha la reforma agraria Se le dio los títulos Ustedes se imaginan Que después de 3.000 años De feudalismo Un campesino chino Que le dieron la tierra Y tenía el título Y el partido comunista Mao Zedong Y el ejército popular De liberación Eran Eran Tenían un prestigio Y un apoyo Y un cariño Por parte de esos millones Existos mensurados Pero ¿Qué pasa? Que Una vez que vos Hiciste la reforma agraria Y has dado millones De títulos parcelados El tema Es que Esa dispersión Nos sirve Para avanzar En el desarrollo productivo Porque no vas a poner 400 millones de tractores Es decir Es como Delegación Que viene acá Y que queremos hacer Hay una necesidad Del desarrollo De la producción agraria En primer lugar Porque el desarrollo Industrial del país Exige ¿No es cierto? Un avance En materia Productiva En el campo En todos los productos Primarios Pero esto No era una obligación Es decir No era una obligación Estatutaria Esto era una obligación De la necesidad Del propio desarrollo De esa sociedad Entonces ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanzar? Habían resuelto Un problema Pero se había generado Un problema Realmente gigantesco Que era ¿Cómo hacer avanzar De ese Ese campesino Que tenía Ese título De propiedad Y llevarlo A una asociación A cooperativas Ustedes conocen Estalín Tienes en cuenta La anécdota De que Winston Churchill Le preguntó a Stalin ¿Cuál ha sido El momento más tenso De su vida? Y él creyó Que le iba a contestar Cuando los alemanes Durante la segunda guerra mundial Estaban a 12 kilómetros De Moscú Y Stalin le dijo No Fue en el periodo De la cooperativización Del campo ruso Y precisamente Mao Aprendiendo de esa experiencia Trazó una línea De pasar de la cooperativa Inferior a la superior Ir a la comuna Sí Pero ese campesino Para hablando De triollo ¿Qué le decía A la avanzada A los compañeros Del partido A los más Revolucionarios Más avanzados Me diste el título Y ahora me lo querés sacar Entonces Yo fui a la revolución Por la tierra Ahora tengo la tierra Tengo el título Y ahora me vení Con que Yo tengo que socializar La tierra ¿Por qué? ¿Por qué tengo que socializar La tierra? Yo ahora tengo Y los campesinos En eso tienen Las características Pragmáticas Que tienen En todo el mundo No fueron a la escuela Pero contar Cuentan con los dedos Y contan con la mano En los bolsillos Y cuando vos hiciste el papel Sacaste Restaste Ya te hizo la cuenta Es decir El pragmatismo De las masas campesinas Es conocido Entonces Nosotros Volviendo al ejemplo Nosotros estábamos En la sociedad Porque esto es en el plano Político Teórico En la comprensión Marxista De los problemas Pero ¿Cómo se daba La batalla? Que el campesino Llevaba a comer A la gallina Entonces ¿Qué pensamos nosotros Compañeros? Digamos Lo que puede pensar Un argentino Que está en discusión Ante millones En una asamblea Que había como 10 mil Y que se paraban En la En la tarima Y grandes discursos Que los padres Que los abuelos Que los hijos Que criticaban al hombre Nosotros dijimos Le dijimos Al traductor ¿Qué podemos usar? Por tan poco Tanto bochinche Por 5 10 kilos De maíz De maíz Semejante De bate Entonces El traductor Ya en una En una base Nos dice Bueno Pero no es Que el hombre Llevaba a la gallina Un día Dice Hace como 3 Como 3 años Que hace eso Nosotros dijimos Bueno 5 kilos Por 300 Por 5 años Dijimos Te parece Nosotros decíamos Te parece A vos Tanto lío Por semejante Por esto Y entonces El hombre se defendía Que no era tanto El hijo Le decía Que el padre No entendía El socialismo La juventud En realidad Lo criticaba El padre Había como Había posiciones Que dicen Bueno No es tan grave Si es muy grave Y entonces Que estaba detrás De todo esto Entonces Nosotros Tardamos en comprender Que era lo que pasaba Ahí Que avanzaba Si avanzaba El espíritu Socialista O avanzaba El espíritu De la propiedad privada Alrededor De ese detalle Alrededor De ese Minúsculo Detalle Y como hacían Los chinos Hacían Los debates Alrededor Precisamente De buscar La verdad En los hechos Y de una práctica Concreta Para luego A partir de ahí Extenderla A todo El campo Porque O avanzaba La cooperativa O no avanzaba La cooperativa Y por eso Me habo aprendiendo De esta experiencia De los soviéticos Y del partido Ochevich Y bueno Y de esto Que contaba De Stalin Ideó No un camino Virulento Y forzado Sino un convencimiento Pero había que convencer Esas masas De cómo pasar Entonces ideó Lo que era La cooperativa De grado inferior Que se empezaba Con algún Uso común De 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 Cedes Para luego Y de Y de trabajo En común Para luego Finalmente De ir A lo que era La médula Que es igual Tu parcela También Con la otra parcela Es común Porque si en el socialismo Todo es de todo Y Este Todos decidimos Todo Y esto es fundamental Para avanzar En el proceso productivo Bueno Tenés que dar ese paso Y el campeonato Dice No Tenés razón Pero Esto es mismo Esto es mismo Y el título Es mismo Y vos tenés razón Pero esto es mismo Y cuando ese campesino Se atrancó Se atrancó Porque ustedes No saben Porque el campesino También empezaba Porque eso No es que no tenía argumento Porque nosotros También sabemos Lo que hizo El terrateniente A papá Y lo que hizo papá Al abuelito Y lo que hemos sufrido Y era como Un diálogo de sordos Porque él decía Todo lo que habían luchado Para conseguir la tierra Y ese título Y los otros Le hablaban De que era necesario Pasar una fase superior Y esa polémica No era solo Subjetiva Ideológica Abstracta En el sentido De decir No, tenemos que ir Al socialismo Porque es lo correcto Es lo que está En el programa del partido Primero la revolución Democrática Popular Agraria Y es realista Es más Interruptida Al socialismo Diría un PCR Desde la Argentina Y allá diría Sí, le va a estar La revolución De nueva democracia Pero ahora tenemos Que construir La sociedad socialista Y vos te afiliaste Al partido Y vos ya sabés Que esa fue nuestra bandera No es nuestra bandera Pero el título No te lo doy Pero cuál es el problema ¿Quién discute esa bandera? ¿Quién discute eso? Nadie discute Bueno, esa era la polémica Porque no es que Este no se defendía Y también Hace un poco Pues déjense joder Después tanto Cinco, diez mil kilos de maíz Tanto Como diríamos nosotros Tanto Perdón Tanto 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 Quiero crédito Prerrigación Quiero crédito Para un puente Y vos decís Bueno, pero si piden De todas las provincias Piden de todos los barrios Piden de todo el país ¿No será que ustedes Lo tienen que juntar? ¿Cómo es la acumulación En el proceso económico chino? O argentino O el que sea Igual que no No podemos Ah, no, lógico Diez personas No se pueden Pero juntos Sí, se potencian Esto es impotencia No, pero el título Acá Esa es la batalla Es tremenda Entonces ¿Qué pasó? Es una necesidad Del proceso productivo Pero acá es donde Entendimos La teoría De la continuación De la revolución ¿Por qué? Porque Muchos de nosotros Habíamos ido A la unión joviética Siendo jóvenes Y vos visitabas La unión soviética Y te llevaban A una fábrica Y te hablaban De cómo se producía Y el avance tecnológico ¿Y cuántos de nosotros En la visita A la unión soviética Hemos dicho Chicos, los dijeron Ustedes de la política Acá no hablan Porque parecía Como una sociedad Despolitizada O en todo caso La política La hablabas En un cenáculo De los dirigentes De cómo era el mundo De cómo era esto Pero estaba Todo imbuido De un debate Sobre las mejoras Tecnológicas Y cómo era El tema En relación A A A A desarrollar La producción Entonces Ahí comprendimos Que efectivamente El desarrollo Las fuerzas productivas O sea Los hombres Más Centrometros De producción Estaban Tenían que ser Desarrolladas Pero la reforma agraria Que había sido Un estímulo gigantesco Para el desarrollo Productivo Se habían transformado En una traba O sea La relación Entre las fuerzas Productivas Y las relaciones De producción Habían entrado Al principio En consonancia Pero también Aquí habían entrado En la no consonancia Bien Y cómo se resolvía Esto Y se resolvía Revolucionalizando Las relaciones de producción O lo que como Mar dice La forma jurídica De esto Que es la propiedad Tenías que modificar La propiedad Pasar de propiedad Privada Propiedad colectiva Para ir a una propiedad Socialista De la tierra Porque cuando hacés La revolución Antisperialista Y antirrigárquica No resolvés La propiedad Socialista De muchos medios De producción Pero no en el caso De la tierra Tenías que dar El paso allí Pero esto Era un debate Que tenía La Tenía Las fuerzas Productivas En juego Estaba La propiedad Privada La propiedad Colectiva Que avanzaba Pero donde Se daba La batalla En donde Estaba la batalla En el plano De la política Y de las ideas Entonces ahí Comprendimos Que efectivamente Tenía razón Mao Que estas dos Contradiciones Que Marx Dijo Que corren A lo largo De la historia De la humanidad También seguían En el socialismo También seguían En el socialismo Que había que dar Batalla En la política Y en la ideología Para fortalecer La ideología Proletaria Y la dictadura Y el proletariado Todo esto ¿Para qué? Para cambiar La propiedad Sobre los medios De producción Revolucionarizar En un sentido Socialista La propiedad De los medios De producción En este caso De la tierra Y esto Iba a facilitar El desarrollo De las fuerzas Productivas Efectivamente Y todo esto Se daba Alrededor De las gallinas Y unos pocos kilos De maíz O sea Que nosotros Que fuimos Bastante Que vellendo Que la sabíamos Todas Decimos Vamos a ver Este debate No se da En realidad Lo que no entendíamos Éramos nosotros Y como esto Se daba En forma Tan viva Tan virulenta Y como en definitiva Es la lucha De clases En el socialismo Ahora Lógicamente El poder Lo tiene el proletariado Las armas Las tiene el proletariado Si Pero el problema Está planteado En la sociedad Y esto Esto Es una realidad Esto Fue una Una luz Cuando Luego supimos Que esta misma batalla Estaba en Cuba O había estado en Cuba A nosotros Nos dio Una gran claridad Para entender Esto Porque precisamente En Rusia Ustedes vieron Que hubieron Instituciones Que tendrían Que haber sido El camino A la socialización De la tierra Que se eternizaron Es decir No se hizo Una revolucionalización De las relaciones De producción Y al mismo tiempo Se decía No se abordaba Este debate En el campo De la infraestructura Entonces También Nosotros ahí Comprendimos La calaña Revisionista De este Gran burguer Que era precisamente Tenziopin O había sido Khrushchev Porque Lógico Él dice No El tema central Está La contradicción En el socialismo Es entre Las relaciones Vendría a ser Avanzada Y lo atrasado De las fuerzas Productivas Esto se va a decir Pero que pistolas Sos vos Porque Escucha Que quiere decir Que vos nos libras La batalla En la superestructura Para que permanezca La podrida Ideología De la burguesía Y vos Nos das batalla En la revolucionalización Para que no avance La propiedad Colectiva Sobre la ciudad De propiedad Privada En la propiedad De la tierra Y si nos pasa eso De que desarrollo De la fuerza Productiva Estás hablando Quiere decir Que estás hablando De un desarrollo De la fuerza Productiva Burgués Ah Entonces Todo esto que ustedes Dicen que Mao Era un pasado Que Mao Era un izquierdista Que esta era una teoría Donde consolidó El izquierdismo El voluntarismo Y como tal Se fue a las nubes Y como tal Fundamentaban Todos los defectos Que tenía La sociedad socialista Y el proceso Productivo en China A partir de este izquierdismo Que impedía Que se desarrollara La fuerza productiva Y entonces Como te van a decir Ahora Esos burgueses Chinos Que indudablemente Dicen Bueno Este Pero la historia Posterior Demostró Que ha habido Desarrollo En China Dicen Y ustedes No hablan De que Lenin Dijo Que el Imperialismo Es la fase superior Del capitalismo Ustedes no dicen Que todo esto Ya es un estado Parasitario Es un Estadío Del sistema Capitalista Que es parasitario Y es descomposición Y entonces Expliquenme El desarrollo De China Posterior O sea que Tenía razón Tenía razón Pid China se desarrolló Bueno Pero Un momento Compañero Lenin Cuando habla De desarrollo Y cuando habla De que El desarrollo Este sistema Es parasitario Que este sistema Es la última fase Está hablando En términos De tendencias Históricas Y no en solo País Sino Mirado en su Conjunto De modo que Lenin nunca pensó Ni ningún Marxista O habrá algún Dogmático Que lo habrá pensado Pero no quiere decir Que en determinadas Áreas En determinados Países O en determinadas Regiones Puede haber un Desarrollo Económico Las pruebas De este mundo Lo es Pero lo que El sistema Imperialista Tiene que dar Cuenta Es si Resuelve Los problemas De hambre De trabajo De salud De vivienda De educación Y de perspectiva Para miles De millones De habitantes O esos núcleos Este es el Problema Y mirado En su Conjunto El sistema Imperialista Es un sistema Que es Destructor De fuerzas Productivas No potenciador De fuerzas Productivas De acuerdo A lo que El propio Desarrollo De la Tecnología Podría Determinar Hoy en el mundo Entonces Lógico Efectivamente En un determinado Momento En el 38 Se impuso Los seguidores Del camino Capitalista Porque toda La gente De tensión Decía que Mau era Un pasado Fíjate En un debate De idea Y nos viene Con que somos Seguidores Del camino Capitalista ¿Qué vamos a hacer Seguidores Del camino Capitalista? Lo que nosotros Decimos Que anda más Despacio En el campo Y él decía No Ustedes Ustedes No quieren Ir más Despacio Ustedes Quieren Echa La revolución Antiimperialista Y antiterraterista Estancarla Y ustedes La quieren Estancar Porque no Quieren ir Contra las ideas Burguesas En el plano De la superestructura Ustedes Quieren Mantener La No quieren Revolucionizar Las relaciones De producción Y la propiedad Burguesa Y ustedes En definitiva No quieren Un desarrollo De las fuerzas Productivas En donde Todos sean Dueños De todo Y todos Definan Todo Efectivamente Esa tesis Perdió En el 78 Y triunfó Tensiopino Y restablecieron El capitalismo Y hubo un desarrollo Simple Un desarrollo Burgues Y entonces Se restableció Precisamente La explotación Del hombre Por el hombre En el campo Y se restableció La explotación Del hombre Por el hombre En las fábricas En los bancos Etcétera 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 Y él No es que No ha habido Desarrollo Sí Sobre la base De la explotación Y no solo Se desarrolló El capitalismo En China Sino como dice Acá Una nota Del embajador Chino En la Argentina Tienen miles De millones De dólares Tienen que salir Al mundo Porque ya no Les alcanza Con explotar A la clase Obrera China Sino que Quieren explotar A la clase Obrera Y a los Puestos Del mundo Y entonces Empezamos a ver Las manifestaciones De eso Hasta En nuestro propio País Hasta En nuestro Barrio Es decir Una cosa Es el desarrollo Socialista Otra cosa Es el desarrollo Ahora mirado En su conjunto El sistema Imperialista El sistema Capitalista En su fase Imperialista Traba el desarrollo Y es destructor De las fuerzas Productivas Por eso Las crisis Cítricas Por eso El hambre En el mundo Por eso Los miles De millones Que viven Con un salario De un dólar Por día Por eso Todo lo que Sabemos De las miserias De este mundo Y de este sistema Capitalista Pero lo que Se cortó Es un desarrollo Socialista Y eso Es lo que Estaba En cuestión Alrededor De esto Por eso Decía Que Lo de Mao Zedong En realidad Nombró A los marxistas Era lo que En realidad Había pasado Nos sacó De las tinieblas Dio una luz Y precisamente Dio una perspectiva Que es muy importante Sobre todo Incluso En países Como Nosotros También Tenemos Planteada La revolución Democrática Popular Agraria Interrumpida En marcha Ininterrumpida Al socialismo Porque esto También se dio En las fábricas Claro que En las fábricas Se dio Distinto Porque En el año 56 Ya prácticamente Se completó En China La propiedad Socialista De los medios De producción Si Pero que pasa También en las fábricas Pasa en las fábricas Que precisamente Todo es de todo Y todo decidimos De todo Pero ya empieza El proceso Por el que es así Pero no tanto Porque el trasero Se acostumbra A la comodidad Empiezan las secretarias Empiezan los choferes Empiezan los coches Ese privilegio social Si no está controlado Por las masas Tarde o temprano Va dando origen A los privilegios Económicos Y luego Lo que empieza a ser Eso que decimos Nosotros Que tiene que haber Asamblea Que tiene que haber Debate Y eso que tiene que hacer Una decisión colectiva Sobre el rumbo general Y el rumbo particular De las empresas Pasa a estar disociado Y un núcleo Empieza a hacerse malo Y ahí empiezan a aparecer Los autoritarios Los malos Los que les gusta A la secretaria Los de los privilegios Los que no consultan Los que desprecian A la masa Los que dicen Que le voy a consultar A este burro Si es un ignorante ¿Por qué pierdo el tiempo? Y ahí empieza Esa concepción burguesa De que relega la masa Y entonces Allí viene Esa disociación Donde empieza a darse Una capa social Privilegiada Que tarde o temprano Se transforma en clase Y eso Que Mao fue elaborando Y luego Muchos años después Dice ¿Y esto dónde se expresa? Y no Se expresa En primer lugar En el gobierno En el ejército Pero termina Concentrándose En el propio partido Por eso Cuando la lucha De clases Recorre todo Recorre el campo Recorre la ciudad Y recorre el propio partido Y termina Condensándose allí Por eso Que Mao Cuando desata La revolución cultural Lo hace Después de una serie De campañas educativas Ustedes seguramente Tendrán Leído Tienen oportunidad De leer El quinto tomo En el quinto tomo Hay muchas reuniones Que se relatan De secretarios Y es evidente Que Mao Da batallas Contra los vientos Derechistas Toma los mejores Ejemplos Y trata De generalizarlos Pero se ve Y por momentos Vean ustedes Se pone contento Porque avanzan Y a los tres meses Viene que la derecha Se le viene encima Y entonces Llega un momento Que dice No, así no va más Así no va más Acá hay que poner A los millones En juego Porque además Compañeros Se dio En este periodo Un problema Muy importante A tener en cuenta Que Mao En realidad Tuvo que combatir A los seguidores Del camino capitalista En el pueblo chino En el gobierno chino En el partido chino Pero una parte De estos seguidores Capitalistas En el partido chino Estaban Tenían lazos Con un Una parte No todos Porque había seguidores Del camino capitalista Que no eran Prolusos Pero había otros Como pasó Con varios líderes Muy importantes Del partido Como China Que producto De la historia Producto De sus concepciones Y como se dijo También producto De la traición En un determinado momento Fueron estimulados Por Moscú No por casualidad No por casualidad En plena revolución Cultural En un discurso Que hizo Brecht Neve En aquel entonces En un barrio De Moscú Habló Como De la De la Debate Cotidiano Que se estaba dando En ese momento En China Y dentro Del partido Comunista chino Apuntalando Aquellos que resistían Las teorías De Mao Zedong Es decir Los soviéticos No es que Los revisionistas Soviéticos Y los capitalistas Imperialistas Rusos Tomaron el poder En Moscú Y luego fueron Y dijeron Al resto De los partidos Comunistas del mundo Bueno Como decía Aquel locutor Yo les tiro el producto Ustedes tienen Ustedes deciden Que no me acuerdo Que se llamaba El locutor Bien No, no era así Ellos tomaron Una postura Y Eh Eh ¿Cómo fue esto? Se llamaba Que durante la Malvinia Dice yo les tiro La información No, no, no René No, no Les tiraba la información Ustedes Se estudian Y ustedes deciden Un Un Carajo Ellos tomaban Una postura Activa De intromisión Y jugaban Para que las posturas Que habían triunfado En el XX Congreso Y en el Estado Soviético Triunfaran En los partidos Y si no Que lo digan Acá Algunos Viejitos Que veo Si conocimos En aquella época Los materiales De Mao Zedong En el PC De Argentina Es decir Se estaba dando Este debate En el mundo Comunista Y Y los trabajos De Mao Zedong Los conocía Magoya No 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 Con eso Queremos Justificar Nuestras Confusiones O errores En aquel Entonces Porque eran Propios Pero es que decir Hubo un Acustamiento No ahora En aquel Entonces De la polémica Que se estaba Dando Entre Mao Zedong Y Khrushchev Etc Etc Bueno Lo mismo Pasó en China No es que se Desarrollaba Este debate En China Y los soviéticos Hacían un planteamiento Ideológico Hacían un planteamiento De introvisión Fenomenal Y aparte Era un partido Que había tenido Escuelas de educación Contactos Militares Contactos Políticos A través de la Internacional Con muchísimos Cuadros Por lo tanto Había múltiples Relaciones Habían tenido Habían tenido Ayudas Técnicos En China Es decir Las relaciones Económicas Políticas Militares Diplomáticas No solo eran De ese momento Sino históricas Por lo tanto Los lazos Eran tremendos Esa ruptura Fue tremenda Fue tremenda Como dijo Cholay Dice ¿Cuál fue la mayor Tragedia de su vida Ahí cuando tuvimos Que romper Digamos Con lo que era En aquel entonces El partido Bolchevique Desde ya También Cholay Le dijo Yo la quería Esa frase No digo todo esto Pero sepamos Que había un odio También Contra el religión Soviético Impresionante Por eso En ese periodo Usted recuerda Que Khrushchev Le dijo Hablando En una de esas Conversaciones Le dijo A Cholay Dice Usted y yo Dice Usted es un hijo De mandarín Comiendo Usted es un pedazo Hijo de puta Y entonces Se le cayó Soy un hijo De los mineros Pa, 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 pa Entonces Cholay Le dijo Si esa es una Diferencia Que tenemos Pero también Entre usted y yo Tenemos algo en común Entonces Khrushchev Le dijo ¿Qué tenemos En común? Y que ambos Hemos traicionado A nuestra clase De origen Como dice Buenas tardes Buenas tardes Estamos claros Desde ya Pero romper Con ese partido Era romper Con la revolución rusa Fue la misma Conmoción Que tuvimos nosotros Cuando tuvimos Que romper Con lo que había sido La experiencia Revolucionaria Tenía el amor La admiración De miles De miles De millones De comunistas Revolucionarios De todo De todo El mundo Por lo tanto Toda esa Toda esa Situación En las empresas Toda esta situación En el campo Digo en el campo Porque El proceso Se tensó En el campo El proceso Se tensó En el campo E incluso Tanto en La revolución Cultural En el 66 Y 69 Que eso está Muy explicado En el noveno Congreso Después el otro Período Que es cuando Se lucha Contra el impiado Que está explicado En el décimo Que se hace En el 73 Y luego ya Viene el otro Período Donde los maoístas En la lucha Contra la derecha Se dividen Y está Creo que Es el once Congreso Que se hace En el 77 Mao muere Con los grupos Dirigentes En el 76 Y se va Ese periodo Tan tumultuoso Del 76 A 78 Donde Tenziopin Triunfa En el tercer Pleno Del partido Comunista Chino Bueno Quería decir Que eso Es lo que nosotros Entendemos Que ese es un aporte Gigantesco Al marxismo Y que tiene Una enorme Vigencia Teórica Política Para todos Para explicar Para dar Una perspectiva Y para analizar Los propios Problemas Nuestros Y sobre todo En aquellos Países Oprimidos Que tenemos Planteada Una revolución Antimperialista Antiterrateniente Y que tiene Como etapa Para luego Marchar al socialismo Donde nosotros También tenemos Que prever Algunos de estos Problemas Lo mismo En la universidad ¿Qué pasó En la universidad? Y no es casual Y no es casual Que haya arrancado Por ahí Pasó Por ejemplo Para contar Casos concretos En que Había muchos Luchadores Que en el periodo Revolucionario Habían hecho Grandes aportes En la revolución Antimperialista Y antiterratenista En la etapa De la construcción Socialista Se imaginan Ustedes Que todo El aspecto Educativo Está Combinado Con un plan Integral Armónico De desarrollo Socialista De la economía Nacional Entonces Fíjense ustedes Que esto se dio Sobre todo En una población Casi de mil O más de mil Y pisco De millones El tema Del ingreso En la universidad En estas condiciones Concretas En China Era un problema Entonces Lógico Es lo que También nos puede Pasar a nosotros Que dice Bueno Muy bien Necesitamos Cuántos Digamos Qué proporción En todo este proceso Tendré Y entonces Bueno Una parte Tiene que venir De los Rurales Otra parte Del campo Otra parte De la región Otra parte De las ciudades Etcétera Y entonces Como conocimos Nosotros Un caso Incluso nos llevaron A ver una obra De teatro Que planteaba Este tema Lógicamente En esta proporción Se imaginan Que muchos Hijos De profesores Que habían tenido Una participación Activa En la lucha Antisperialista Y antiterratenista En la lucha Armada Bueno Bueno Sus nietos No habían podido Ingresar A la universidad Y entonces Se venían Y se fijaban A partir Y se fijaban A la puta Yo Que hice Tal contribución En el 20 En el 30 En el 40 Que se mató Que se yo Que se cuantó Y ahora Y ahora Mi nieto No puede Entrar A la universidad Desde ya Que se iban A una ley Pareja No rigurosa De un examen De ingresos Y se imaginan Que es más o menos Como si acá El hijo De cualquier Que se yo De cualquier profesor Está en mejores condiciones Que el hijo Del obrero rural O el hijo De un obrero rural Que tiene que entrar A la universidad Llevar a la facultad De derechos Ve la columna Y ya Que se yo Parece que se le viene No sabe Donde el tipo Está ahora La columna De la facultad De derechos Un ambiente Tan extraño En cambio Capaz que el hijo De un profesor Que el papá Daba clase Lo tenía jugando Ahí en el pasillo Fuera del aula Es decir Mucho más familiar Era mucho más preparado Por ahí el nieto De este profesor Que el hijo Del obrero rural Por lo tanto Si aplicamos La misma vara Lo más probable Que aprobara el examen El hijo del profesor Y no el del obrero rural Pero ahí es donde No plantea Bueno Pero nosotros Tenemos que hacer Una entrada proporcionada Porque tenemos que mandar De vuelta De donde vinieron A todos los muchachos Que han hecho El Pongamos como si fuera Acá El primario El secundario Tienen que ir Con conocimiento Y volver Y volver a su lugar Y eso Lo tienen que hacer Una economía planificada Integral Armónica Y en relación A una perspectiva Revolucionaria Y bueno Pero andásele Entender Alguna gente Que el nieto De él No entre a la universidad Porque es como Alguno de los procesos Revolucionarios Antimperialistas Es capaz De dar la vida En la calle Pero el día Que te dejas Tener sirvientas Ese es otro tema Es otra cosa Es como el título De propiedad Del campesino Como diciendo No, yo participo En el socialismo Porque no me va a hacer A mí la tarea doméstica Loco Si eso Mi abuela Mi bisabuela Ya siempre tuvieron sirvientes Yo tengo sirvientes ¿Y qué problema hay? Pero es el socialismo No, yo estoy por el socialismo Pero déjame tener sirvientes Es decir Ahí se empiezan a plantear Problemas políticos Y ideológicos Algo más profundo Que solamente En la lucha Antimperialista Y antiterrateniente En esa dirección Esos son los problemas Que aparentemente Nosotros teníamos Muy nublados Parecía que todos Todos éramos iguales Que todo estaba resuelto La constraccion es igual Y marchamos alegremente A la socialismo Bueno, ese es un problema Entonces Es esto Lo que está en juego En esta historia Y en este acontecimiento Que conmovió al mundo Y que dio tanta luz Que es tan importante Para los comunistas También para nuestra propia Práctica Y perspectiva Revolucionaria Bueno He ajustado Lo que pensaba Hacer en el punto 1 Y 3 Los he ajustado Para hacer Juntos Estas consideraciones Quiero finalmente Decir En relación A los otros dos temas Los siguientes China Es un Fue un laboratorio Gigantesco No solo En este Digamos En realidad El aporte de Mao Es una continuidad De una Extraordinaria Lucidez Para integrar El marxismo A la realidad Este Concreta De su revolución Porque En realidad El triunfo De la Revolución China Es producto De una línea Y esa línea Fue una elaboración Extraordinaria Del partido Comunista Chile Y eso Pudo hacerlo Integrando el marxismo Con la realidad Concreta China No es Una casualidad Este desarrollo Del marxismo Ya En el poder Eso Es continuidad Del otro Gran aporte Que Mao Había hecho Que Mao Había hecho En la década Del fin del 20 Inicio del 30 Que es lo que se conoce Como La línea Estratégica Bueno Táctica De ellos Que es la de La acumulación A partir De la La forma Principal Que fue La lucha Armada Y esa estrategia Campo-Cudad Porque Esto estuvo En lucha Ella tuvo Mucha lucha En China Y mucha lucha En la internacional Comunista Para demostrar Que en China Había que integrar Y había mucha Particularidad Y no No lo resolvió De un solo día Y no lo resolvió Lo resolvió Con triunfos Con derrotas Con mucha sangre Con mucha Con mucha Este Con mucha lucha Y lo resolvieron Y producto Que lo resolvieron Triunfaron Porque ustedes Saben que China China Hasta 1850 Era un país feudal Con una economía Independiente Y autosostenida Natural Como decían ellos Independiente Y autosostenida Recién Con la guerra Del opio En 1840 En 1842 Penetró El capital Europeo Particularmente Los ingleses Y entonces Y cuando Entró El capital Imperialista Que se desarrolló A finales De la década Del 800 China pasó De esta economía Feudal A una economía Semifeudal Y de una Situación política De independencia Un país semicolonial En disputa Con varias Superpotencias Y en todo Este segunda Mitad De 1850 A 1800 A 1900 Se produjeron Y a principios De 1900 Ya se produjeron Antecedentes De una magnitud Gigantesca Claro Porque en Occidente Miramos el mundo De acá para allá Ellos te miran De allá para acá Y son muchos ¿No? Entonces No, pues digo Porque no Hay cosas Que no son muy conocidas Pero los grandes Antecedentes Revolucionarios De ellos Fueron La guerra De los Taipí Que fue un levantamiento Campesino Gigantesco Que llegó a dominar Una parte importante De China Que fue más o menos Del 50 Al 61 Después El gran debate De los Yehosh Estuán O los conocidos En Occidente Como los Boxers Que fue En el 900 Después Se triunfa La revolución Burguesa En el 11 Con su chancén Y cae La monarquía Feudal Y luego Lo que fue El antecedente Previo a la fundación Del Partido Comunista Que fue El gran movimiento De lo que se denomina El 3 de mayo Del 19 Que fue un gran Movimiento estudiantil Que se expandió A las fábricas Y abarcó Prácticamente A toda China De carácter Antiimperialista El Partido Comunista Se funda En el año 91 Y Determina Que efectivamente Tiene presente Su país oprimido Con una Semicolonial Con un Predominio De relaciones De producción Semifelulares Y se plantea La etapa Agraria Y antiimperialista Si Pero tenía Una particularidad China Porque en aquel Entonces Toda la literatura Comunista Usted la puede ver Con el Triunfo de la revolución Rusa del 17 Todo el mundo Tenía ese espejo Entonces había Una gran tendencia A copiar Es decir También en su reaccionar Ruso Entonces todo el mundo Hablaba de su camino Insurrecional Y en China Se intentó Un camino Insurrecional Con grandes insurreciones Y grandes fracasos Fue Mao El que entonces Entró A analizar Que en China Era un país Oprimido Pero que tenía Que realidad había Que había Más de 400 millones De campesinos Y había 3 millones De obreros Entonces había Que liderar Era que La fuerza Obrera Era el contingente Dirigente Pero no era el contingente Principal Del campo popular De las fuerzas motrices De la revolución Y entonces A partir de un proceso Que ya No hay tiempo Bueno Está muy analizado Por el partido Comunista chino Y están en los 5 Tomos de Mao Tung Descubrió Que efectivamente En China El camino No era insurrecional El camino La forma Principal De lucha Era No era el camino De acumular Fuerzas En la política Para finalmente Ir al asalto Armado del poder Y abrir un periodo de guerra civil Como posiblemente Es en la Argentina O planteamos nosotros O luchamos Para que así sea Si no Que dijo No La acumulación Acá es armada Y al mismo tiempo La estrategia No es de ciudad El campo Es del campo A la ciudad Rodear la ciudad Con el campo Y finalmente Ir a esas insurreciones En el campo Y esto lo llevó Precisamente A la A la A la A la A la A las bases guerrilleras Y Y posteriormente Fue Donde iluminó Toda Toda Su Estrategia Y como Ustedes Conocen Ellos Básicamente Hasta la Toma del poder Tuvieron Cuatro Períos Hecha La revolución Burguesa Los señores Feudales Se atrincheraron En el norte Entonces El partido Comunista Hizo una Alianza Con el Comintán Que es el partido De la Burguesía China Y Emprendió La famosa Expedición Al norte Que fue Una Política Justa Pero Después Cometieron Errores De derecha Y Fracasó Esto Duró Del 24 Al 27 El segundo Período Es la Lucha Directamente Lo que ellos Llaman La Guerra Civil Agraria Que es donde Ellos se instalan En el Sudoeste De China Donde Establecen La base Central En las montañas De Chincán Y ahí Soportan Cinco Famosas Campañas De Cerco Y Aniquilamiento Donde Resisten Cuatro Finalmente En la Quinta Son Derrotados Y ahí Es donde Se produce La Gran Larga Marcha La Larga Marcha Es del Año Octubre 34 A fin Del Año Octubre Del 35 La Larga Marcha Son 10.000 Kilómetros Donde Finalmente Ellos Recalan En Llegar En Este Proceso De La Larga Marcha Es cuando Mao Recién Es nombrado Conductor Del Partido Comunista Chino En Una Famosa Reunión En El 35 En Enero En Un Pequeño Pueblito Que se Llamó Xuxi Y van a llenar Entonces Entonces En Ese Segundo Período Donde La Lucha Es Contra El Comintán Es Una Lucha Armada Es Una Lucha Heroica En El Año 37 El Blanco Cambia Y Pasa A Ser La Invasión Japonesa En Realidad Japonesa Han Invadido China En El 31 Tuvieron Un Segundo Ataque Grande En El 35 Pero En El 37 Hacen Una Expansión Entonces No Dice El Blanco Ahora Es La Invasión Japonesa Y Entonces Empieza El Período Que Va Del 37 Al 45 Que Es La Guerra Nacional Antijaponés Donde Se Plantea Un Problema De Unidad Y Lucha Con El Comintán Contra El Japón Que En realidad Es Muy rica Esa experiencia Porque Shanka Y Se En La Práctica Decía Que Se Unía Pero Especulaba Mucho Con Que Los Japoneses Y Maus Etún Se Desgastara Para Con La Derrota De Los Japoneses Luego Pasar A De Huellos A Los Comunistas A Los Bandoleros A Los Comunistas Etc Pero Derrotada Esto Empalma Con La Segunda Guerra Mundial Cuando Es Derrotado Hitler El Fascismo Italiano Y Posteramente Los Japoneses Se Derrota Japón Y Entonces Se Entabla Una Batalla Entre Kuomintang Y El Ejército Popular De Liberación Dirigido Por El Partido Comunista Chino Por Digamos Quien Iba Egemonizar Ese Proceso En Ese Entonces La Situación Es Muy Difícil Porque Mao Recibe Muchas Presiones De Stalin Para No Avanzar En El Proceso Revolucionario Porque Sostenía Que En Ese Entonces El Campo Socialista Sobre todo La Unión Soviética No Tenía La Bomba Atómica Había Peligro De Que Si Se Pasaba Podía Desatarse La Guerra Mundial Y Mao Ahí Es Donde Formula Que Hay Condiciones Para Avanzar Hay Condiciones Para Triunfar Y Se Va Al Período Del 45 Al 49 Que Es La Guerra Contra El Comitán El Comitán Apoyado Por Estados Unidos Inglaterra Y Todo Occidente El Imperialismo Occidental Y Los Compañeros Chinos Triunfan En el Año 49 Y Poner La Bandera Roja En Pekín Y Ahí Empieza El Período De Lo Que Se Denomina La Construcción Socialista La Construcción Socialista Que Tenía Efectivamente Tenía Con el Triunfo Se Demostró Que Lo Que Él Había Dicho Que La Particularidad Tenía Dos Particularidades La Revolución China Una Que La Burguesía China Lo Que Entonces Era Una Gran Novedad Podía Ser Parte Del Frente Único En Determinados Periodos Y En Determinado Grado Esto Fue Una Revolución En el Mar Es decir Por eso Dijo Nos Unimos Del 24 Al 27 Batallamos Del 27 Al 37 Nos Volvemos A Unir Del 27 Al 45 Contra Japón Nos Enfrentamos Del 37 Al 45 Y Finalmente Los Combatimos Del 45 Al 49 Y Los Terminamos Sacando Del Continente Chino Y Metiendo La Bandera Roja Pequenich Y Ahí Todo Y Ahí Fue Donde Recalaron En Estas Islas Que Todavía Están En Juego Y Comienza Lo Que Se Denomina La Revolución Socialista En El Período Posterior Donde Ya La Unión Soviética Sale Fortalecida A Partir De La De La Guerra De Triunfo Sobre Hitler Se Expande La Revolución En Europa Oriental Y Triunfa China En El 49 Ahí Se Va Una Confrontación Ya De Fuerzas Entre El Campo Imperialista Y Socialista En Corea En El año 57 Donde Los Chinos Mandan Un Millón De Voluntarios Se Va Una Lucha Fenomenal Y A Este Le Pasa A MacArthur Lo Que Le Ha Pasado A Bush En Irak Es decir Fue Un Triunfo Y Ahí Por Primera Vez Se Demuestra Que Como Diría Maussetum Los Vientos Del Este Soplaban Más Fuertes Que Los Del Oeste Pero En La Unión Soviética Comienza A Ganar Fuerza Revisionismo La muerte De Stalin Y Se Produce Este Cambio Bueno Y Ahí Entramos En Esta Historia Pero Ese Cambio Luego En La Unión Soviética Va A Obrar Sobre Las Contradiciones Reales Que Hay En China Y Esas Son Las Condiciones En La Que Mau Entonces Apela A Las Grandes Masas Para Ir A Esta Histórica Y Trascendental Historia De La Revolución Cultural Y Por Último Compañero Que Si Quería Decir Que Hay Gente Que Todavía Hay Gente Que Todavía Cree Que China Que Que China No Es Imperialista Pero Acá Leía Bueno Ya Hoy Mismo En Clarín No No Hay Tiempo Mucho Pero Ustedes Vieron Que Hoy En Clarín Sale Que Macri Vuelve A Fabricar Autos Asociados Con Una Firma China El Este El amigo Que nos Visita Embajador De China De Argentina Llamado Yanko Fíjense Lo Que Dice Lo Cierto Es Que China Tiene Intenciones De Hacer Inversiones En El Exterior Tenemos Más De 40 Mil Millones De Dólares Afuera En Venezuela Invertimos En Petróleo En Perú Y Ecuador En Minas De Hierro En Brasil En Fábricas De Televisores En Chile Hay Muchas Inversiones En Comercio Y Manufactura En Argentina También Tenemos Algunas Inversiones Pero La suma No Es Tan Grande Queremos Invertir Porque El mercado Chino Está Casi Saturado Y Muchos Empresarios Quieren Buscar Una Salida En El Exterior China China Tiene Más De 5 850 Mil Millones De Dólares De Reserva Tenemos Dinero Y Hay Que Invertir O sea Fíjense Lo que Dice Acá El Amigo Sang Embajador De China En La Argentina Bueno Habrán Leído Ustedes También El Famoso Artículo De La Oportunidad China De Franco Macri Que Ha Sido Un Nombrado Por La Asociación Para La Promoción Y Desarrollo Industrial De República Popular China Consejero Senior Para Sus Inversiones En América Latina Un Cargo Que Ocupa Por Ahora Solamente Dos Empresarios Más En El Mundo Uno Por Asia Otro Por América Del Norte Y Cuya Misión Es El Asesoramiento De Los Inversores Chinos Interesados En Proyectos Para Cada Una De La Región Solamente De Los Diarios Argentinos Nación Nación 10 de Julio Dos Dos Pequeños Supermercados De Propietarios Orientales De La Capital Federal Se Asociaron Para Crear Una Cadena Red 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 Económica Que Operará Con Imagen Unificada Y Centralizará Todas Las Acciones En Materia De Promociones Y Publicidad La Idea De Los Impulsores De Este Proyecto Es Ir Sumando Nuevos Autoservicios A Red Economía Principalmente En El Gran Buenos Aire Para Llegar A Los 500 Puntos De Vista En Nación 10 De Octubre Disputa Entre Huerten Y Macri Por Las Relaciones Comerciales Con China El Ritmo De Las Inversiones Chinas Crecerá En 5 A 10 A O Bucio Subrayó La Inversión De Great Trading En El Yacimiento De Hierro De Sierra Grande Y El Interen Ampliar La Puesta En Minería Así También Como En Telecomunicaciones Y Infloración Petroler Por Otro Lado Reconoció Que Está Demorado El Proyecto De Instalación De Una Fábrica China Cigarrillos En Jujuy El amigo Cebares En Clarín 9 7 De Septiembre Dice Que China Además Es Una Creciente Fuente De Inversiones Externa Destinadas En Recursos Naturales China Repite De Esta Forma El Esquema De Inversión Británica En América Latina A partir De La Segunda Mitad Del siglo XX Bueno Como no podía ser de otra manera Ámbito Financiero Del Día Martes 11 De Octubre China Entre Yates Y Autos De Lujo El Primer Club Náutico Para Los Yates De Lujo De La El 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 Cero De La Pujante China Ha Celebrado Su Primera Actividad El Club Espera Convertirse En Una Hermandad Exclusiva De Los Altos Ejecutivos Más Selectos De La Ciudad A Lo Que Se Enseñará A Pilotear Y Alquilará Los Amar Bueno Podemos Seguir Así Y Pensar Que Hay Gente Que Dice Que China No Ha Ido Al Capitalismo Y Que China No Es Imperialista Recientemente Hemos tenido Una Discusión Con Algunos Partidos Hermanos Marxistas Leninistas Que No Ven Esto Y El Argumento De Ellos Es Que Dicen Pero Como Si China No Ha Invadido No Ha Invadido Otro País Si Pero China Cumple Con Los Cinco Requisitos De Lenin Acerca De Que Es Lo Que Caracteriza A Una Sociedad Imperialista Y Compañeros Si Acá No Se Comprende La Penetración Del Imperialismo China En Argentina No Se Va A Poder Entender No Las Luchas Del Pueblo Contra El Sistema Sino Las Propias Disputas En Las Clases Dominantes Por Eso Hay Muchos Compañeros Que Nos Piden Que Apoyemos A A Kirchner Pero Diablos Tiene Diferencia Con Los Yankees Tiene Diferencia Con Con Una Parte De Los Rusos Bueno Pero Ustedes No Le Digo Que Digan A Kirchner Que Es Un Revolución Pero Denle A Kirchner El Mismo Tratamiento Que Le Dieron A Perón A Isabel Perón Unidad Y Lucha Entonces Como Diciendo A ustedes Muchachos Lo Del PCR No Hay Nada Que Le Venga Bien Fue De Bonafini Hablarlo Al Perro Santillán Para Decir No Pierdas El Tren La Querida Cantante Paró ¿Lo Llamas? Paró Teresa Paró Lo Fue A ver A Unos Compañeros Y Dicen Pero Por Lo Menos Sean Sensatos Claro Si No Viéramos Que Como Nos Acusan De Chino Nosotros No Somos Chino Chino Es Anini Nosotros Éramos Pagoístas Cambió La Situación Y Nos Distanciamos Pero Los Que Eran Chinos Más Que Maoistas Siguieron Siendo Chinos Y Terminaron Atrapados Como Hombres De Ese Estado Por Los Tiempos De Los Tiempos Entonces Si No Viéramos Que Junto A Los Yanquis Junto Al peso De Los Rusos Ha Entrado Este Empujante Imperialismo A La Argentina No Vamos A Entender Las Disputas Por Arriba Nosotros Ya Lo Dijimos A Fines Del 2004 Que Kirchner Tenía Un Problema Con Los Yanquis Pero También Tenía Un Problema Con Ciertos Sectores De Los Rusos Que Empezaban A Disputable Y Se Entiende Porque Si Alguien Quiere Entrar A Un Rancho Y Hay Cuatro Camas Y Las Cuatro Camas Están Ocupadas Para Ir A Dormir A Una De Las Cuatro Camas Alguno Hay Y Eso Es Lo Que El Poble Argentino Tiene Que Aprovechar Pero No Para Ir A La Cola Porque El Que No Ve La Disputa Interimperialista Termina Siendo Esclavo De Esclavo Otra Cosa Es No Ver Las Diferencias Y Aprovecharlas A Nuestro Favor Pero Es Evidente Que El Gobierno De Kirchner Lo Representa Todo Pero Está Subido En Contradicciones Que Tienen Que Ver Con Esta Disputa Y Tienen Que Ver Con La Penestración De Este Imperialismo Joven Empujante Que Aspira A La Hegemonía Mundial En Un Plazo Determinado Y Ahí Va Un Choque Fenomenal Y A Una Preparación Y Los Aparecen Tranquilos Acumulando Fuerza Pues Están Preparando Como Diría Lenin Como El Reparto Del Mundo Ya Terminó Para Desalogar Hay Tiempo Y La Política De Ellos En Argentina Tiene Que Ver Con Los Tiempos De Cada Imperialismo Digo Esto Porque Esto Que Hemos Visto De Los Del Aporte Que Hizo El PCR En Relación A La Penetración Del Social Imperialismo Lo Volvemos A Repetir Con El A A El PCR En Relación A La Penetración Del Imperialismo En Chile Y Esto No Es Simplemente Una Un Invento Nuestro Es Parte De La Realidad Y Es Parte De Lo Que Va A Explicar La Disputa Interimperialista Que Quiere Al Socialismo Siglo XXI Y Nosotros En Esto No Estamos De Acuerdo Porque Para Nosotros Tanto En Venezuela Como Bolivia Lo Que Está Planteado Es La Revolución Antimperialista En Camino Al Socialismo Desde Ya Está Planteado El Socialismo Pero Ellos Han Tomado El Gobierno Y Una Parte Del Poder Pero No Han Destruido El Viejo Y Corrupto Estado De Las Clases Dominantes Históricas Ni De Venezuela Ni De Bolivia Por Lo Tanto Para Nosotros Hay Que Tomar El Poder Hacer A Fondo La Revolución Y Marchar Al Socialismo Desde Ya En La Lucha Anti Yankee Codo Codo Y Incondicionales En Esto Y Vamos A En Esta Lucha Anti Imperialista Y Solidaria En América Latina Pero A su vez Tenemos Estas Diferencias Y Usted Me Dicen Que Tiene Que Ver Y Tiene Que Ver Porque Tenemos La Diferencia Está Planteada Porque Efectivamente Si No Se Reconoce Este Cambio China Si No Se Conoce La Expansión Imperialista En América Latina De China Y Si Se La Considera Amiga De Los Pueblo Se Va A Cometer Un Error Como El Que Cometió Fidel Castro Con La Unión Soviética Y Cuando Vino La Crisis Soviética Quedó Por La Palmera Entonces Hay que Sacar Experiencia De Esto En Función De Los Intereses Revolucionarios De 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 Socialismo Siglo 21 Porque Para Esta Teoría Es Funcional A Sus Intereses Porque La Revolución Antimperialista Implica No Solo Sacar A Los Yankees Sino Sacar A Los Rusos Sacar A Los Chines Sacar A Los Españoles Y A Cuanto Y a Cuanto Explotador Y Opresor Haya Tenga Campos Tierra Y Banco En Esos Lugares Para Que Todo Sea De Todo Y Podemos Archer A Socialismo Decidiendo Todo Todo Por lo Tanto Es Bastante Sospechosa El apoyo A estas Teorías Por parte De Algunos Ideólogos Prochinos Y Algunos Amigos De Putin En Relación A Estas Teorías Que Sostienen Algunos Revisionistas Acá Cuando Se Refieren A Venezuela O En El Caso De Bolivia Nosotros Somos Solidarios Y Nos Uniremos A Fondo Pero En Tenemos Tenemos Una Diferencia Como Marxista Por eso Estos Elementos Que Estamos Vertiendo Acá Tienen Incidencia Político Práctica En Nuestra Lucha Política Cotidiana Bueno Hasta Ahí Compañero Lo Que Quería A A A A A A